Muchas gracias a todos por venir, muy buenos días, espero que hayáis votado, los que no hayáis votado lo hagáis más tarde. Ya he ido preguntando, he hecho una encuesta en real time para ver quién votaba y quién no estaba votando. Este, a ver, esto se mueve, muy bien, este soy yo, hace muy poquitas horas que vengo de Rusia, por lo tanto si digo más tonterías de las normales, porque yo suelo decir muchas tonterías, ¿vale? Pero si digo todavía más, me lo perdonáis, que vengo directamente casi de Moscú, tengo un cacao en la cabeza, aquí lo indica, Twitter no engaña, a las 11 de la noche estaba aterrizando en Barcelona, me he intentado ir a dormir y a las 5 de la mañana me he venido para acá, así que nada, esta es un poquito, esta mañana es la laguna, ¿sabes? Que el taxista me ha dicho, ¿dónde te llevo? Y yo decía, donde quieras, pero, o sea, haz lo que quieras. Pero como quería estar aquí, os quiero dar las gracias a la organización por invitarme, es un verdadero placer, muchas gracias a vosotros por pensar que el domingo, un día que estaba en rojo en el calendario, el mejor plan que teníais era venir aquí a verme, ¿vale? Os lo agradezco, muchísimas gracias. Bienvenidos al Frontend del Futuro, esto es una pasada, como chuf, 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 paquete de epilepsia. Vamos a hablar un poquito del Frontend del Futuro, espero que os guste tanto el Frontend como a mí, vamos a hablar un poquito de las cosas que nos esperan, unas cosas buenas, otras no tanto, pero bueno, que creo que son bastante interesantes. Así que nada, me presento, para el que no me conozca, soy Miguel Ángel Durán, este es mi Twitter, mi Dudev, y tengo un canal de YouTube donde hablo un montón de Frontend, últimamente no lo actualizo, pero estáis invitados ahí de echarle un vistazo. Trabajo como Enabler Frontend en Rusia, me han preguntado muchas cosas, pero lo que más es, ¿qué significa esto? Enabler Frontend, bueno, básicamente es un puesto que es algo parecido a un puesto de un equipo de plataforma, y lo que nos aseguramos es que tengamos unas buenas prácticas en el Frontend, y que además pues lo hagamos igual en todos nuestros productos, porque trabajo en Adevinta. Adevinta es una compañía que es líder en tener marketplaces por todo el mundo, no solo en España, que tenemos unas cuantas que espero que conozcáis y que utilicéis todos los días, como Fotocasa, Coche.net, Infojobs, Mil Anuncios, y no sé, la semana que viene seguramente compraremos otra para tener más, pero por ahora tenemos estas, ¿vale? Entonces, ¿alguien conoce alguna de estas o la ha usado alguna vez? Muy bien, muy bien, muy bien. Los que no quieren levantar la mano dicen que sí con la cabeza, pero uso más idealista, no, eh, no, no. Bueno, hay un hombre que era relativamente famoso que decía que nunca ha pensado en el futuro porque llegaba demasiado pronto, ¿vale? Y este hombre no tenía ni puñetera idea de lo que decía, porque se notaba que no era Frontend, porque para nosotros, para los desarrolladores de Frontend, nunca es demasiado pronto, esto no ocurre jamás. Para nosotros siempre el futuro está demasiado lejos y siempre queremos hacer algo para intentar utilizarlo ya, para tenerlo antes. Así que, ¿por qué creo que este hombre no tenía ni idea? Porque no se había enfrentado a lo que se tiene que enfrentar este Power Ranger, que es Internet Explorer, ¿vale? No, no, por favor, ya te digo, y es que no me extraña que se ponga así cuando miramos esta cuenta atrás y pone que Internet Explorer 11 dejará de estar soportado por Microsoft de forma oficial en 5 años, 11 meses, 5 días, 9 horas, 19 minutos, 44 segundos, 43. Y de hecho, ahora os voy a pedir un momento de hermandad, nos cogemos las manos, ¿vale? Y vamos mirando todos juntos como la cuenta atrás, ¿vale? Va minimizándose. Bueno, seguramente alguien está pensando, a ver, muy bien, ahí se dice espíritu. Alguien está diciendo, bueno, a ver, 5 años, 11 meses, nada, te preocupes, 2025, ¿vale? 2025, decían que iban a haber coches voladores. Lo que no nos habían avisado es que iba a haber Internet Explorer 11 todavía. Así que, bueno, vemos un montón de pelis que son la hostia con DeLoreans que pueden ir al futuro y que tienen, pues estos, los motores estos de flujo, como le queráis llamar, según los frikis que seáis de la película y que está súper guay, ¿no? Que le metían cualquier cosa, ¿no? Coda-cola, un trozo de plátano, yo que sé. Era brutal y entonces podían viajar ya al futuro. Pues nosotros hacemos algo parecido, ¿no? Le metemos un poquito de webpack, ahora para adentro, un poquito de Babel y venga, vámonos para el futuro. Por ejemplo, hay más cositas, ¿vale? Lo que le metemos a este motor es Babel, luego también está esto que es post-CSS, aunque yo no sé por qué decidieron utilizar este logo que creo que está hecho con sangre de la gente que cree que el CSS no es programar, ¿vale? Entonces, es como un aviso para navegantes, ¿vale? El CSS es algo serio, si no, vas a acabar aquí, en este signo. Vale, también utilizamos webpack y un montón de polifils. Entonces, como yo esta mañana he aprendido algo súper interesante sobre los guaguas, ¿vale? Que luego si queréis a los demás os lo explico, porque me parece brutal, pues quiero compartir con vosotros también algo, ¿sí? Gracias, ¿eh? Que me lo ha contado y me ha gustado mucho la explicación. Quiero contar algo de los polifils que yo he aprendido, igual yo lo conocí, si yo es que soy un ignorante y feliz por la vida. Pero es que me enteré que, claro, se llama polifil porque los polifils es lo que va dentro de los peluches, ¿sabes? Para rellenarlos, esa cosa así como que parece algodón. Entonces, claro, digo, ¡ah! 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 Tiene sentido, ¿eh? Polifil, como para rellenar las features que todavía no están en el navegador. Lo está rellenando como si fuese esta cosita esponjosa. Interesante. Bueno, espero que os haya gustado el dato. Bueno, aviso para navegantes, esta charla es mi opinión, seguramente mi opinión de mierda, pero he hecho una aplicación, ¿vale?, para probar diferentes cosas, para ver cómo funcionaba todo esto y pues para darnos al menos una opinión un poquito formada, ¿vale? Esta es la aplicación, no soy diseñador, seguramente ya todos os lo habéis dado cuenta, ¿sí? Los contrastes están fatal, me van a denunciar seguramente por tema de accesibilidad, pero he hecho una aplicación con diferentes tecnologías y me gustaría comentaros un poquito las cosas que he aprendido, las cosas que me han parecido interesantes y las cosas que opino yo al respecto. Así que vamos a montarnos en nuestro DeLorean este, que nos metemos bollicados y todas estas cosas para viajar y vamos a empezar con los bundelizadores, porque yo considero que en el futuro habrá menos bundelizadores, pero algo habrá. Y es como este momento, ¿no?, de Matrix, que dice, ¡ah! ¡Vas a aprender Webpack, ¿no? Es que me encanta esta escena. Entonces luego, ¡ah! ¡La config es enorme! Porque cuando aprende Kung Fu parece que le están pegando ya, ¿sabes? Y esto pasa un poquito de lo mismo, pues bueno, yo creo que esto se va a aliviar. Así que vamos a pensar un poquito cómo tenemos que cargar ahora nuestros scripts o nuestras dependencias sin ningún tipo de herramienta, ¿eh? O nada de Webpack, nada de Parcel, nada de nada. Pensemos que tenemos un index.html y queremos cargar nuestra aplicación y tenemos un archivo con las utilidades, otra con nuestros componentes y otro que es el index.js que necesita las utilidades y los componentes para funcionar. Y por lo tanto tenemos que cargarlos así, ¿no? Línea a línea. Y tiene que tener este efecto cascada porque no podemos poner primero el index, porque si no puede petar porque no tenía el útil descargado antes y tal. Bueno, es un coñazo. Entonces, os quiero dar la bienvenida a los Enmascript Modules. Supongo que si todos habéis utilizado Webpack, pues ya los conocéis. Entonces, bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero lo que nos permite es importar módulos que pueden venir de archivos. Lo interesante de esto es que esto es sin Webpack. Esto es algo que está ya en la especificación de JavaScript y que lo podemos utilizar. ¿Cómo podemos empezar a usarlo? Pues si antes teníamos una cosita así, vamos a pasar a hacer algo así. Le decimos el script que es del tipo módulo y le decimos el archivo que va a utilizar estos nuevos Enmascript Modules. No os preocupéis si tenéis que soportar al enemigo del Power Ranger porque también hay una forma de intentar hacer que los navegadores antiguos puedan cargar todavía los scripts que no están preparados a utilizar esta tecnología utilizando el atributo no módulo. El problema es que en una versión en concreto de Safari da problemillas, pero bueno, aquí no importa si Safari cada 2x3 se actualiza. No pasa nada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto sería este módulo que estábamos cargando, sería el index.js y tendríamos, aquí os estoy enseñando un poquito la estructura de los archivos que tendríamos en nuestro proyecto. Tenemos index.js, lib.js y voz.js. No sé por qué le he puesto este nombre tan random. Pero bueno, el caso es que lo que estamos haciendo es importar los módulos. Esto es muy parecido a lo que hacemos en Webpack, pero es que lo que es maravilloso es que esto lo podemos hacer totalmente sin Webpack. Lo que va a ocurrir es que va a importar el primer módulo que vamos a hacerlo de forma nombrada porque si vamos al archivo lib.js lo que estamos haciendo es exportar un método que se llama repetir con ese nombre, exactamente repetir y es como lo vamos a importar. Esto es lo que sería un import nombrado. Y para gritar lo que estamos haciendo es una exportación por defecto del módulo de forma que no tiene un nombre asignado y de esta forma le podemos poner el nombre que queramos. Lo bueno de tener esto es que podemos exportar, como podéis imaginar, más de una cosa desde el mismo archivo. Entonces, lo que es realmente interesante son las peticiones. De nuevo, no estamos utilizando Webpack. Webpack, claro, tiene mucha ventaja porque esto lo que está haciendo Webpack es que lo hace de forma estática y él lo que hace es juntarlo y empaquetártelo y ya está. Pero ¿cómo funciona esto en el navegador? Si cuando él se encuentra este index.js y ve que tiene dos módulos, import y import, ¿qué es lo que va a hacer? Pues es súper interesante. Lo que va a hacer es, primero, cargar el index.js. Primero, se descarga el index.js. Y una vez que lo tiene descargado, entonces dice, ostras, pues dentro de este archivo lo ha analizado y tengo todos estos módulos como dependencia. Y lo que va a hacer es descargarlos todos de forma paralela. Esto es bastante interesante. Pero aún así, ya estoy viendo caras de ¡Ay, pero esto aquí hay un salto aquí, cascada, cascada! No mola, no mola nada, ¿no? Porque, claro, hasta que no tenga el index.js no es capaz de cargar los otros dos de abajo. Si estos dos de abajo tuviesen dependencias a su vez, pues entonces ya sería esto una escalera que nos íbamos a echar unos jajas. Podemos hacer preload. De la misma forma que tenemos el preload antiguo, pero este no nos sirve porque es para las cosas antiguas que ya no nos interesan, tenemos el nuevo. Y el nuevo es utilizando el atributo rel module preload. Y de esta forma le podemos decir al navegador que el preload que queremos hacer es de un módulo. Así que, utilizando el module preload podemos conseguir algo así. Que ya es mucho más guay. Ya tenemos los tres que se están descargando de forma paralela. Esto sería utilizando esta forma en nuestro index.html. Le decimos, mira, tengo que precargar estos dos módulos de aquí. Lo más interesante es que estos son dependencias de index.js, pero el navegador va a ser lo suficientemente inteligente además que una vez que los precargue va a ver si ellos también tienen dependencias y va a intentar precargarlos también. Va a tener una lucha, un poquito de peticiones, pero él va a determinar, bueno, creo que puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces está bastante bien porque él considera si va a ser capaz de precargar dependencias de las dependencias que le estamos diciendo que precargue. Muy bien. Esto está bien, pero claro, ya me imagino que mucha gente dirá, bueno, por esto ya tengo un webpack, pues que me estás contando. Vale. ¿Qué pasa con webpack? El webpack, pues tenemos que hacer en PMStores, para tener todas nuestras dependencias y todo esto. Donde realmente es súper mágico los emma script modules, va a ser en este caso. Esto es como nosotros actualmente cargaríamos scripts en línea en nuestro index.html de dependencias externas, ¿no? Desde un CDN. Imaginemos que queremos utilizar React, ¿vale? Pues necesitamos React y React DOM. Y lo cargaríamos así. Y luego tendríamos nuestro archivo index.js para utilizar estas dependencias. Claro, esto sería sin ningún tipo de webpack ni nada. Pero, ¿qué es lo que nos dan los emma script modules respecto a esto? Pues algo tan interesante como esto. Podemos hacer un import de un módulo que es totalmente externo y ajeno a nuestro proyecto. De esta forma podemos hacer un import de un CDN directamente. Y esto, bueno, yo no sé vosotros, pero esto a mí me parece la leche. Es la leche porque esto no nos está obligando a ponerlo en nuestro index.html, sino que podemos hacerlo en donde necesitemos, dentro de nuestro proyecto, específicamente esa dependencia. Así que, una cosa así, que no sé si se ve porque está muy chiquitito, pero no os preocupéis que luego lo vamos a mirar. Pero en la primera línea lo que estoy haciendo es importar un módulo totalmente externo desde un CDN directamente, que obviamente importante, se tiene que exportar como si fuese un módulo, pero en este caso lo está haciendo y está exportando tres cositas. HTML, la clase component y un render. De esta forma podemos utilizar el component para crear nuestro componente y, fijaos, estamos utilizando un pseudo JSX, no JSX, ¿vale? No estamos haciendo ni transpilación, ni compilación, no estamos haciendo absolutamente nada. Esto es totalmente estático, esto es solo en nuestro navegador. Lo que estamos consiguiendo es utilizar un método llamado HTML, que es del creador de PRIAC, y podemos conseguir una especie de JSX directamente sin ningún tipo de transpilación ni Babel. Para que os creáis que esto funciona, he pensado que lo mejor es que coja esto, me vaya aquí a CodeSandbox, y hay vamos a hacer esto, hay spoiler, hay el spoiler, quita, quita, vale. Venga, tengo un script, esto es el index HTML, tengo un script vacío, ¿vale? Una etiqueta script totalmente vacía. Lo que voy a hacer es pegar dentro todo el código que hemos visto, ¿vale? La slide. Fijaos que son, y esto que ha hecho ya un preter, son 48 líneas de código. Perfecto. Ahora, si les voy a refrescar, no funciona. ¿Por qué no funciona? Nada más, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Y esto es súper interesante. No funciona porque resulta que también los scripts en línea tenemos que indicarle que lo que queremos hacer dentro es un módulo. Así que, este script en línea que tenemos aquí, también tenemos que decirle que el type es módulo. Ahora, si le refrescamos, ¡papam! Ahí tenemos nuestras papas arruas. ¿Vale? O sea, hemos conseguido sin webpack, sin transpilación, sin babel, sin nada, hacer componentes que no están utilizando JSX, pero se parece bastante. Yo no sé vosotros, pero yo con esto estoy bastante contento de poner un onclick y tener aquí un método ya directamente, tener un state y tal, y tener aquí mis papas arrugas, que además, cada vez que le doy un click, me da otra papa arruga para que me entre un poquito más de hambre. Y así, hasta el infinito. Más papas arrugas. Más papas arrugas. Más papas arrugas. Bueno, entonces, y lo más interesante, a ver si soy capaz, vamos a ver los marcadores. Si miramos la network, ¿vale? En este caso, no estoy haciendo ningún tipo de preload ni nada, o sea que, como veis, está pasando esto que hemos comentado antes, ¿no? Un poquito la escalera. Pero, si mirásemos un poquito lo que ocupan nuestras dependencias, podríamos ver que estamos consiguiendo, vamos a olvidarnos del favicon, porque estoy viendo que el favicon y la imagen es lo que más ocupa, pero con solo 4 kilobytes estamos consiguiendo tener una especie de JSX y componentes de React, algo parecido, en nuestro navegador. Vale, pues eso, qué bien. Yo ahí estaba bastante contento, decía, pues esto pinta bastante bien. Entonces, claro, os estáis preguntando, bueno, esto está muy guay, pero qué dependencias puedo utilizar de esta forma, ¿no? O esto lo puedo hacer con cualquiera que me encuentre y hago un import del CDN y ya está. La verdad es que no. Como os digo, tienen que estar preparados para ser utilizados como módulos, pero hay una página web que es fantástica, además, a mí me encantan las ratas y ahí hay una rata azul, o sea, que puede fallar en esta página web. Puedes buscar cualquier tipo de módulo, puedes buscar, por ejemplo, alguna como React y aquí ya te dice, en rojo, te dices, vale, he encontrado React, pero React no lo puedes utilizar de esta forma. O, pues bueno, puedes buscar una alternativa como Priact, entonces podéis empezar a buscar y ver cuáles podéis utilizar y empezar a jugar. Me parece que es súper interesante y ya veremos después el soporte que tienen navegadores. Estáis un poquito así, ¿no? Estáis mirando la cosa esta y estáis pensando, bueno, pero ¿qué va a pasar con mi propio MPM? ¿Qué va a pasar con mi MPM? Lo vamos a quitar de encima, con lo que me gusta, hacer un MPM install, irme a tomar un café, volver y ver que todavía no ha terminado y entonces, y acercarme a mi máquina, y decir, guau, ¿cuántas cosas está haciendo esto? Dios mío. Que yo creo que en realidad es mentira, o sea, yo creo que tiene un set interval ahí solo para que parezca que hace muchas cosas. Vale. Si os encanta MPM, no os preocupéis, o sea, no pasa nada. Existe la forma que os he mostrado, ¿no? Cuando lo busquéis, pues podéis ver que tenéis una pestaña para utilizar los imports estos de Mascript y podéis importarlo de esta forma. Y esto, esto es, esto está bien, ¿no? Porque lo que va a hacer es una redirección interna, el CDN y tal, pero bueno, yo os recomiendo que le cliquéis y que obtengáis directamente la URL que aparece porque si no, todos vuestros usuarios se van a comer una redirección ahí de gratis que no ayuda, ¿vale? Pero si echáis mucho de menos MPM también tenéis la posibilidad de utilizar MPM. O sea, podéis hacer un MPM install de HTM, por ejemplo, esta dependencia e importarlo en vuestro proyecto de otra forma, directamente yendo a punto, barra, no de modus, barra, no sé qué, no sé cuánto. No mola tanto, no es tan fancy, pero existe un proyecto también del creador de este buscador que es súper interesante que se llama PikaWeb. Pika PikaWeb. No tiene nada que ver con Pikachu, bueno, a lo mejor sí porque sale una ratilla, pero lo que te permite hacer es que las dependencias que has instalado con el node modus lo que va a hacer es transformártelas de forma que tú la utilizas como si estuviese el node modus como hacemos en Webpack, ¿no? Como hacemos un import directamente en el nombre de la dependencia. Y lo que va a hacer esta herramienta de PikaWeb va a ser detectarlas y te las va a pasar a una carpeta que se llama webmodus donde la va a optimizar para que el usuario no se tenga que descargar más de un archivo sino que va a empaquetarlas que tenga sentido y directamente te va a cambiar los imports por ti. No te vas a tener que preocupar de nada. Y la verdad es que es súper interesante. Esto sería un poquito lo que hace, ¿no? Transformar estos node modus por estos webmodus. Así que ya lo tenéis un poquito solucionado con esto. Esto sería un poco las peticiones de los imports externos. Como veis aunque tengamos dos imports externos y esto también es súper interesante si tenemos dos imports esto es el PRIAC y esto es una librería para manejar fechas aunque sean externos lo va a descargar de forma paralela. ¿Vale? Y esto está muy bien. Pero eso no es todo obviamente y de la misma forma que Webpack porque todo esto que estamos viendo de los imports no ha inventado Webpack sino que está utilizando la plataforma lo cual está súper bien y ha dejado el Require Ensure de la O. Esto es un import dinámico. Un import dinámico básicamente lo que nos permite es descargar una dependencia de forma asíncrona. O sea que lo podemos hacer bajo demanda y de esta forma lo que nos va a dar es una promesa. La promesa nos va a devolver el módulo y una vez que este módulo se resuelva lo podremos utilizar. Esto está muy bien porque podemos utilizarlo por ejemplo para cargar una modal después de hacer un clic. Cuando hacemos un clic pues digo vale, pues ahora quiero importar esta librería esta dependencia y la quiero utilizar. Pero esto puede ser con un montón de cosas puede ser hasta polyfields por ejemplo un polyfield de intersection of server o puede ser por ejemplo pues para una librería que sea muy tocha como de fechas que hasta que no aparezca el time ago pues no la voy a descargar. Yo la he utilizado por ejemplo en este proyecto que os he enseñado para descargar las rutas y ha sido un camino súper interesante como he desarrollado mi propio router con unas cuantas líneas de código tampoco muchísimas pero he utilizado los import dinámicos para descargar bajo demanda cada una de las rutas de mi aplicación así que os voy a enseñar el ejemplo lo primero que os quiero enseñar es esta mi aplicación maravillosa se acepta ayuda de UX y tal para darle una vueltecita se ríe la que más sabe ¿no? sí, sí luego te echo una mano porque no veas te has quedado a gusto vale si refrescamos vemos que tenemos aquí un montón de dependencias que se han cargado vale voy a borrar el nickboard y lo que voy a hacer ahora no sé por qué cuando borro me abre el header bueno lo que voy a hacer es entrar a esta noticia de aquí que dice que las papas arrogadas se encuentran en peligro de extinción vale tras el descubrimiento de una crema rejuvenecedora que está triunfando entre las patatas vale pues vamos a entrar en esta noticia y lo que podéis ver es que cuando entra en la noticia no se ha recargado la página porque estamos utilizando push state pero lo que ha hecho es descargarse un archivo llamado article.js que es el que tiene justamente el componente de la página para renderizar esta noticia luego pues ha descargado otros módulos que necesitaba como por ejemplo el getarticalby que es el servicio que estoy utilizando donde está la lógica y luego pues básicamente ha hecho la llamada a la API vale así que lo podemos volver a ver si vamos aquí y voy a otra página si voy a otra página deberíamos ver que no recarga la página pero se descarga solo el javascript que necesita como podéis ver no ha recargado la página y se ha descargado el fabs.js vamos a mirarlo en código para enseñaros un poquito como funciona esto el router aquí vale básicamente las rutas son un array y en el array tengo objetos y cada objeto es una de las páginas que estamos viendo esto es muy parecido a view router a real router un objeto es bastante parecido aquí tengo el path que es el que quiero que identifique un poquito la ruta tengo el component que es el componente que quiero cargar que más adelante veremos un poquito que es esto de los componentes que no tiene nada que ver con React y luego tenemos el módulo el módulo es justamente lo que se va a importar de forma dinámica y como se va a importar de forma dinámica bueno no os voy a aburrir aquí como he hecho los regex y tal porque ni yo los entiendo y lo que hago es entrar en regex 101 y ver si funciona o no funciona pero aquí más abajo una vez que aquí de todo lo que hago es si machea la ruta que ruta es exactamente y luego tengo el objeto lo importante está aquí una vez que ya tengo la ruta utilizando el path que tengo en la url lo que hago es importar el módulo justamente que necesito y una vez que lo tengo aquí tengo que hacer una cosita para el tema de las ideas para los artículos porque los paths son dinámicos pero lo único que hago básicamente es decirle bueno dentro del elemento del router quiero que una vez que ya tenga este módulo que he importado de forma dinámica pues me lo renderices así que utilizo este componente lo renderizo y ya tengo mi página y es increíblemente sorprendentemente sencillo como he creado mi propio router he tenido un dynamic import estoy separando haciendo un code splitting súper fácil y con la plataforma y esto sería los import dinámicos así que algunas consideraciones sobre todo esto que hemos visto de los módulos este es uno de los problemas que podemos tener con los módulos que básicamente claro la ruta crítica para que nuestra aplicación funcione puede ser una escalera como podemos ver aquí ¿por qué? porque a lo mejor cargamos el archivo app.js el archivo app.js necesita el router la app que sería el layout y el logo pero que es que claro cuando entras al router el router carga la página y cuando carga la página carga componentes y empiezas a hacer esta especie de escalera ¿qué pasa? que esto va añadiendo latencia a tu página y lo que quieren mostrar así que algunas soluciones o intentos para paliar esto sería utilizar HTTP2 por supuesto esto es súper necesario para utilizar módulos en la web porque HTTP2 lo que va a hacer es que vais a poder utilizar la misma conexión para descargar más de un recurso y esto os va a ayudar luego utilizar Broly que es como una compresión parecida a GECIP pero todavía mejor basada en diccionario si no os acordáis del nombre de Broly pues yo os ayudo ¿vale? Broly más o menos pensad que hace mucha fuerza y comprime las cosas y luego creo sinceramente que en el futuro vamos a ver bundleizadores preparados para este tipo de desarrollos de forma que quizás en lugar de hacer esta escalera haya algunas dependencias que sí que las mezclen ya hemos visto que PikaWeb es una buena solución os recomiendo un montón que le echéis un vistazo porque es súper fácil de utilizar pero creo que más adelante puede ser que veamos soluciones como Webpack que de alguna forma implementan mejor esto no solo ya directamente haciéndote un paquete que tienes que cargar y tal sino utilizando módulos de forma más nativa entonces os estáis preguntando bueno si esto está muy bien pero lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar porque esto ya esto está muy guay pero bueno no está mal en Macri Modules tiene un soporte del 84% de los navegadores o sea que es el futuro pero bueno o sea está aquí y el Dynamic Import tiene un poquito menos un 77% de los navegadores del mercado ya veis que obviamente ya llama esa parte roja ahí roja como no Internet Explorer Edge pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a acercarnos lentamente al icono de Internet Explorer así sin asustarlo le vamos a hacer unas cosquillitas para que se ría y luego lo vamos a tirar a tomar por culo a la basura y entonces hasta 100% de compatibilidad todos contentos porque estamos en el futuro y así que pues en el futuro ya no es Internet Explorer está este logo de Firefox en azul que acaban de sacar así que o sea tiene el logo de Firefox en azul pero el motor de Chrome han hecho la mezcla brutal así que no os preocupéis ya más por la compatibilidad vale vamos a ver que vamos a tener más Web Components pero yo diría que no lo vamos a ver tanto en nuestro código espero que no haya mucho amante Web Components bueno a mí siempre me ha encantado la visibilidad lo que la gente pensaba del pasado de lo que iba a ser el futuro no solo en las películas de ciencia ficción sino sobre todo en los libros o en este tipo de ilustraciones así que decías y este es súper brutal en el año 2000 yo creo que esto obviamente era para las Islas Canarias o sea quiero decir dentro de la península no te pueden mover en ballenas así que digo bueno pues sería para las Baleares para Canarias y tal de hecho estuve buscando y tal en Wikipedia y le llamaban el Aguagua Dios Dios bueno el caso también me encanta como pensaban que íbamos a aprender ¿no? los bootcamps del futuro que era básicamente triturando libros directamente y te los metían en la cabeza está muy bien porque puedes ver a esta persona feliz mira que contento está un poquito ahí con sus coloretes podemos ver aquí siguiendo un poco toda la línea vamos por aquí y vemos que está aprendiendo aprende y frontend sí está aprendiendo javascript pero ¿veis este? este no este no está contento este que este no sé que está aprendiendo que no no sé no sé qué es no lo veo bien no lo veo bien no sé no sé qué estaría aprendiendo bueno pero me encantan estas cosas pues imaginaos eso eso es yo que sé en 1930 que estarían pensando en estas cosas ¿cómo sería el futuro? 2011 2011 fue la primera vez que se habló de los web components o sea que es súper raro que hablemos del futuro cuando en realidad o sea en 2011 ya se está hablando de esto habló Alex Russell en una conferencia que se llama Frontiers y hablaba justamente de la necesidad de los web components los custom elements porque claro los desarrolladores estábamos como aprisionados ¿no? con los elementos HTML queríamos crearlos nuestros propios la idea era súper buena pero bueno ya veis que ha costado lo suyo en 2011 para que os hagáis una idea estaba GQuery justamente creo que había salido en la versión 1 estaba una red social con un futuro prometedor que creo que lo petó bastante petó tanto que desapareció estaba pues bueno de las mejores películas del universo Marvel por supuesto que empezó una saga buenísima mentira eso es malísima el iPhone 4S y empezaba Juego de Tronos en aquel momento que felices éramos siete años después con el final ya no estamos tan contentos bueno básicamente la idea era esta la idea que tenían ya en 2011 era crear tus propias etiquetas HTML que qué bonito es esto ¿no? una particularidad que ya se sabía que iba a ocurrir desde el principio es que claro no podías ponerle cualquier nombre a tu etiqueta HTML por lo tanto ibas a estar obligado a ponerle dos segmentos porque de esta forma si HTML la especificación iba evolucionando nunca iba a haber una colisión aunque claro evidentemente si luego estos custom elements los podía crear cualquiera podías importar uno y que colisionara con el tuyo pero bueno el caso es que esta era la idea y un poco lo que permitía hacer y lo que permite hacer es esto creas una clase extiendes de HTML element dentro haces un poquito de magia y al final lo que haces en el window es decirle vale los custom elements me define la etiqueta kitten image y la implementación de esta etiqueta la tenemos aquí en kitten image vamos a ver la implementación bueno tendríamos que obviamente antes de utilizar la etiqueta tendríamos que cargar este script que tiene la implementación entonces esto sería la implementación esto tiene bastante bueno es sencillo pero tiene ya algunas cosas interesantes como el shadow root el attach shadow para tener un shadow DOM dentro de tu propio componente y podríamos tener el estilo lo interesante del shadow DOM es que como es totalmente separado del DOM principal podemos tener estilos donde vemos etiquetas como image ¿por qué? porque esta etiqueta que estamos utilizando aquí dentro no va a tener ninguna colisión con las de fuera porque no las ve así que este estilo que tenemos en línea es super guay ya no estamos ni que preocupar por las clases nunca más ya simplemente decimos no dentro de este elemento el image me lo estilas así y estos estilos no me los juntes con nada más un poquito bueno esto es explicándolo yo vale el resultado del navegador sería un poquito así vale lo interesante es que podéis ver que ha creado ese shadow root que básicamente es ese shadow DOM donde tenemos los elementos totalmente separados del DOM principal por lo tanto no se pelean y tenemos este estilo en línea que tenemos el image que va a estilar solo justamente esta imagen y esto sería un poco el resultado que tendríamos con esos estilos este sería el resultado ahí tenéis la URL por si le queréis echar un vistazo obviamente estas son un poquito las expectativas ¿no? del web component totalmente en sincronía con el mundo vamos uno se siente liviano ligero tranquilo feliz esperanzado por lo que nos espera pero la realidad al final es que se te junta todo de encima y te ponen las pesuñas que bueno para eso existen las capas de abstracción ¿no? tenemos lo más arriba que tenemos es React es Vue en mitad pues tenemos Stencil tenemos Lit Elements Lit HTML tenemos Svel por ejemplo tenemos cosas más híbridas que lo que hacen pues es compilar pero están cerca de la plataforma y luego ya tenemos más lo que es directamente la plataforma porque los Web Components a pelo pues tienen unos cuantos problemillas ¿no? los atributos solo pueden ser strings o sea tú envías un undefined por ejemplo o envías uy está haciendo unos parpadeos el Web Component tú envías un boleano y va y te lo transforman en un string cosas así luego el cachondeo de las versiones que luego los Web Components la versión 0 a versión 1 los eventos y que los tienes que limpiar todos a manija el frágil control de colisión de nombres que hemos visto el kit en image yo lo puedo importar de dos sitios distintos como se llamen igual pues beta sabe lo que ocurre bueno te va a petar porque ha intentado hacerlo y lo malo es que tienes que hacer mucho boilerplate hay muchas cosas no tiene estado reactividad bueno hay un montón de cositas pero lo que sí que son súper buenos los Web Components es para ser como los ladrillos de la siguiente generación de librerías y frameworks o compiladores que ya estamos viendo como pueden ser stencil ¿vale? y eso es lo mejor que tienen porque lo que va a permitir es que estos frameworks y estas librerías pues tengan un contrato mínimo y por lo tanto pues sean mucho más rápidas y ocupen mucho menos espacio así que para que os hagáis una idea de lo complicado que ha sido para mí al final estuve intentando hacer toda la aplicación esta de los artículos y tal con Web Components y me estaba siendo súper complicado porque mi reto era no utilizar ni una dependencia así que me tuve que picar casi mi propio react en muy pocas líneas de código como para tener ciertas utilidades que de otra forma me eran muy difícil de tener directamente con los Web Components como el hecho de tener un estado que lo que hiciese es que cada vez que cambiaba pues se volviese a renderizar o por ejemplo pues poder tener acceso a los atributos que se le estaban pasando al Web Component sin tener que ir directamente al Get Attribute constantemente también para los estilos o sea intenté simplificar algunas cosas para intentar escribir lo mínimo posible Dana Mauro seguramente estaría llorando ahora mismo si le dijese que he hecho un pseudo react con Web Components porque da bastante vergüenza pero como no está aquí la muerte de las librerías mucha gente dice no los Web Components van a morir las librerías adiós react y tal no lo creo ¿vale? lo que puede ser que veamos es que poco a poco van a tener un mejor soporte y quizás vayan quitando cosas de su core que ya les están dando los Web Components pero creo que es mucho más interesante el approach que están haciendo otros frameworks como puede ser Stensile que directamente es tener este pseudo código o lo está haciendo Svelte también este pseudo código y luego te lo compila algo que sí que puede estar cerca de la plataforma así que sí que estamos viendo que por ejemplo Github está utilizando Custom Elements y Web Components en sus aplicaciones pero también podemos ver que tampoco están siendo tantas esto es apelo ellos están utilizando lo apelo y apelo es bastante complicados tienen que ser cosas de UI que no tengan mucho estado y tal entonces aquí tengo lo de Showtime porque básicamente lo que podemos ver aquí en los elementos si volvemos es que mi aplicación está llena de Custom Elements aquí tengo el XApp y todo básicamente es un Custom Elements el logo es un Custom Elements el router dentro del router pues tiene el Custom Elements que es una página dentro de la página pues tiene las categorías las noticias dentro de las noticias pues y así todo el rato cada artículo también es un Custom Elements y está bastante bien porque el hecho de que los estilos son totalmente independientes pues te ayuda a que no tenga ninguna colisión y podéis ver que no tengo ningún tipo de Class Name en ningún sitio o sea ya os tenéis que olvidar os podéis olvidar de todo esto pues si queréis ver no sé si lo queréis ver o tal porque os puede dar un poquito de cosa esto es lo que he hecho así como de mi pseudo react le podéis echar un vistazo si a alguien le interesa y quiere que le explique alguna magia negra que ocurre aquí pues estaré encantado de intentar explicaroslo pero lo que más me llama del futuro del frontend es que sea más extensible y esto creo que es lo que va a ser diferenciador totalmente porque esto cuántas veces lo hemos hecho 10.000 millones de veces bueno sobre todo en proyectos de Webpack de hecho estuve viendo el otro día que Loadash no sé si es el más importado de los módulos lo cual es brutal pero qué pasaría si en lugar de tener que importar Loadash con todo lo que ocupa que tiene un problema y que es aunque se ha convertido en un estándar de facto no es un estándar si tuviésemos una librería estándar con todas estas herramientas y estas librerías pues está trabajando en esto de hecho podríamos hacer esto importar una utilidad from estándar que va a ser donde van a estar todas este tipo de librerías y una de ellas una de las primeras es esta key value storage que esto ya lo podéis utilizar en Chrome para importarla podéis hacer esto tenéis que activar un flag que veremos más adelante pero qué es esto de estándar key value storage pues es como el local storage pero bueno el local storage pero tenía sus problemillas como por ejemplo que era asíncrono este es totalmente asíncrono y este puede guardar todo tipo de datos como por ejemplo pues booleanos o un objeto sin necesidad de utilizar el stringify y luego el json.pass y además tiene métodos súper interesantes como para recuperar todas las keys todos los valores todas las entradas entonces se utilizaría así ¿no? utilizando el import que como veis a partir de ahora lo vamos a ver ya en todos lados importamos esta librería storage de esta librería estándar que tiene el propio navegador y que por lo tanto el impacto que tiene la performance es cero y lo que hacemos más adelante es recuperar de este objeto storage podemos recuperar un aquí en concreto preferencias lo que nos devuelve como es asíncrono tenemos que hacer una web para tener todas las precedencias guardadas y más adelante pues una vez hacemos cosas en un formulario lo que podemos hacer es un set de estas preferencias con las nuevas preferencias y como veis lo que estamos guardando directamente ahí es un objeto y esto nos va a simplificar muchísimo la vida lo que estamos haciendo es guardar directamente el objeto sin tener que transformarlo sin tener que tener estos problemas que solemos tener a la hora de guardar datos entonces yo por ejemplo lo he estado utilizando para los favoritos en este caso vamos a ver aquí tengo este me ha encantado esta noticia de las papas a rugas así que lo guardo en mis favoritos y aquí tengo mis favoritos ahora en la aplicación esto está muy bien porque en la aplicación lo guarda en la base de datos de index.db y aquí podemos ver nuestros favoritos que directamente es un objeto en la aquí fabs es un objeto no es un array tengo un array de objetos lo más interesante es que si voy aquí a esta noticia de la llegada de China a la Luna y lo quito directamente el navegador se ha dado cuenta que ha habido un cambio porque me ha dicho aquí ojo que la información que te estoy mostrando aquí quizás no es correcta esa información ya no está bien entonces puedes actualizar y ver que ahora sí tienes solo un favorito porque hemos quitado el de China entonces claro el problema que tiene este key value storage os voy a enseñar también la key value storage lo tenemos aquí y básicamente aquí es como lo estamos utilizando storage.get y storage.set ni json pass ni nada el problema que puede tener este storage y si no existe ¿no? o sea esto como os he dicho lo tenéis en las últimas versiones de Chrome y además lo tenéis que activar con un flag pero ¿qué pasa si no existe? si haces esto peta se lo va a comer con patatas ¿qué va a ocurrir? porque te va a pasar esto no que contento estoy no no está ya no está y aplauden eso no lo entiendo en fin eso no lo entiendo bueno ¿qué pasaría si le pudiésemos dar al navegador un mapa de dónde tiene que ir a buscar nuestras dependencias? ¿no? que cuando él se encuentre cuando se encuentre este import le digamos bueno vamos a ver si haces este import quiero que sepas que si no lo encuentras intentes buscarlo a otro sitio ¿vale? entonces le estaríamos dando un mapa para que resuelvan nuestras dependencias hay algo parecido en webpack que son los aliases pero esto yo considero que es muchísimo muchísimo mucho más potente lo que podemos hacer básicamente es utilizar la etiqueta script y decir que es del tipo import mat y esto tiene un objeto donde le decimos los imports y lo que tienen que hacer le decimos oye cuando intente hacer un import de standard key value storage te voy a pasar que primero intentes utilizar justamente esta dependencia que debería tener el navegador pero si no la encuentras utiliza este polyfill y como hemos visto que se pueden resolver los imports que son externos con un cdn esto va a ocurrir de forma totalmente transparente para nosotros de forma que si lo tiene el navegador utilizará el nativo si no lo tiene el navegador pues irá al polyfill externo y de esta forma en nuestro código solo tenemos que hacer esto este es todo nuestro código que tenemos que hacer no tenemos que hacer ningún tipo de hack de mirar un try catch o lo que sea así que vamos a intentarlo vamos a intentar utilizarlo porque como os he dicho he creado como mi pseudo react una cosita rara pero el problema que estoy teniendo en toda mi aplicación es que tengo que importarlo así a mano lo cual me parece un poquito coñazo teniendo en cuenta que es una dependencia que tengo claro que quiero utilizar en todo mi proyecto y siempre tener que buscar su path relativo es un poquito coñazo a mi lo que me gustaría es hacer esto hacer un import de este componente del paquete midu react es un poquito un nombre bastante bueno I'm ready vamos a intentarlo para hacer esto lo que vamos a ir es al index html y vamos a meter se toma aquí la chuleta le metemos el script le decimos type import map y aquí tenemos el objeto con los imports y vamos a decirle que cuando haga un import de midu react lo que tiene que hacer es ir a buscar el archivo en el path main component .js ahora imaginad que esto fuese una dependencia externa por lo que fuese porque bueno miras puede ser que lo tenga aquí en el proyecto pero si no lo tengo en el proyecto me lo intentan mirar fuera pues podría meter aquí como alternativa a este import pues por ejemplo una dependencia externa y decirle vale aquí midu react esto es súper bien ay ha vuelto vale perfecto vamos a dejarlo así ahora lo que voy a hacer es básicamente coger en mi proyecto creo que es main component .js y voy a cambiar todos los imports que tengo así por este nuevo midu react a ver pam pam replace perfecto si vamos a ver aquí pues podemos ver aquí que tenemos el midu react vale así que ahora es cuando todo revienta bueno no ha reventado guay todo parece que funciona correctamente entonces diréis bueno pero pues yo no veo ningún tipo de diferencia o sea que ha pasado aquí todo funciona pero si miramos en nuestro código por ejemplo voy a ver el logo podéis ver que el código fuente que yo estoy enviando al navegador es el de midu react o sea este import map le está permitiendo al navegador saber dónde tiene que encontrar la dependencia y esto es súper potente porque esto lo podríamos hacer con todos los módulos que importamos para tener desde un polyfill a probar nuevas versiones a simplificar nuestro desarrollo dentro de módulos que estamos trabajando vale y este sería el caso con el midu react así que nada para que lo probéis vosotros pues podéis usar el import map y el storage lo tenéis que activar con los flags de chrome y ahí lo tenéis os puedo hablar de Houdini también aunque creo que he salado bastante para extender el CSS para crear nuevas propiedades de hecho es una de las que estamos utilizando la que estoy utilizando para los títulos de las noticias y finalmente que el frontend del futuro va a ser más nativo por ejemplo tenemos el lazy load nativo que este está bastante visto pero no me quiero ir sin enseñaros los portales ¿alguien ha conocido que son los portales? no me refiero a portal 2 ni me refiero a Rick and Morty vale pues básicamente los portales son un iframe con vitaminas es una nueva etiqueta HTML que lo que nos va a permitir es utilizar un iframe bastante más integrado en nuestra propia página web así que vamos a ver una pequeña demo intenté hacer una demo con mi página web y el problema de los portales es que está uno, muy verde y dos necesita muchísimo trabajo y me di cuenta que claro cuando estaba de camino de Moscú lo estaba intentando hacer y sin conexión a internet estaba siendo bastante complicado así que os quiero enseñar este ejemplo esto es una página web ¿vale? como podéis ver aquí en la ruta está en localhost 4000 y lo que tiene aquí en realidad esto no es un iframe ¡ay! spoiler no es un iframe sino que lo es es un portal voy a intentar enseñaros el HTML para que veáis este esto que se ve aquí que parece como un aquí este playholder como veis esto tiene un portal lo bueno de los portales es que quedan integrados con tu página web de forma que cuando interactúas con ellos por ejemplo al hacer click lo que va a hacer es integrarse en tu página web va a cambiar la URL arriba ahora estamos en el puerto 4000 le vamos a hacer un click y como veis se ha expandido se ha integrado en nuestra página web y ha cambiado la URL porque igual que los iframes los portales pueden ser de URLs externas y además hemos podido hacer una animación para que quedase como que estaba dentro de nuestra página pero lo mejor de todo es que podemos volver hacia atrás de la misma forma que tenemos esto aquí podemos darle al fondo y volvemos a la página anterior esto es increíble esto es brutal esto es una experiencia nativa esto es que podéis darle a un vídeo de YouTube y lo expandís y luego os cambia la URL pero luego podéis volver para atrás sin darle atrás yo estuve trabajando para hacerlo con mi página web con los podcasts y tal y lo tenía cerca pero la animación no me quedaba igual de fina que esta y entonces dije uff me da demasiada vergüenza no quiero que lo vean no lo voy a hacer entonces hay un montón de experiencias nativas que de verdad parece mentira de lo fáciles que son ahora con la plataforma por ejemplo el de Picture and Picture el tener aquí un vídeo un hombre se gasta cerca de 100.000 euros en menos de una semana al ver que su tarjeta de crédito estaba a punto de caducar el hombre bueno entonces lo mejor de todo es que como veis se ha quedado el vídeo lo tenemos aquí perdón que no se veía mejor pero el vídeo está aquí vale tenemos Picture and Picture podemos seguir viendo el vídeo mientras seguimos mientras seguimos navegando en la página web y eso es tan fácil con esta línea de código la web platform ahora mismo o sea es interminable tenéis un montón de cositas con las que podéis trabajar y jugar y a mí hay algunas que me encantan como Intersection of Server o el Relative Time Format por ejemplo rápidamente si vamos aquí al listado podréis ver que tenemos aquí esta fecha horrible y ahora mismo podríamos hacer tener como un Time A Go de una forma súper sencilla simplemente con cuatro líneas de código si esto lo vemos aquí vamos a utilizar el International Relative Time Format aquí podríamos utilizar el lenguaje de nuestro navegador cogemos la diferencia en días bueno y si son días si es menos de 24 horas cogemos horas si son más pillamos días vale utilizamos el Relative Time Format y así podemos formatear directamente la fecha en todos los idiomas que queramos que soporte el navegador vale para que veáis que esto funciona podemos poner aquí K que no es de Canarias es que se llama brutal y ahora ya lo tenemos en catalán podríamos hacer un window.navigator.language coger el lenguaje y directamente disfrutar también lo mismo con el scroll snap de hecho creo que ayer Joan León habló de esto porque viví de una slide no sé de scroll snap pero sí del hecho que podemos que muchas veces por ejemplo cogemos y para hacer un slider pues hacemos todo esto cogemos y metemos un javascript este es el slider más chiquitito que he encontrado en GitHub el más chiquitito cuando hay cosas que podemos hacer con dos líneas de código este slider este mismo slider lo podemos hacer con este CSS entonces puedo asegurar que el número de bugs la performance y todo que va a tener esto es mucho mejor que el que tiene el otro de hecho ay perdón perdón aquí podéis ver que tengo un slider ¿vale? pero en realidad tiene un scroll no es muy útil ¿cierto? o sea en realidad yo estoy haciendo aquí intento hacer swap y esto se vuelve loco podríamos utilizar con solo estas dos líneas arreglar esto para que sea un slider nativo así que vamos aquí al funny section y lo que vamos a hacer es aprovecha vale scroll snap bueno scroll snap type scroll snap type x mandatory esto hay que ponerse en el contenedor y luego los elementos de dentro snap position center la position ¿no? align que la lío bueno ya lo tenemos aquí y ahora lo que debería ocurrir es que cuando scrolleo efectivamente si fijáis intento hacer un poquito y se me queda en el centro justamente el item o sea está haciendo de slider y además como lo estoy haciendo como arrastrando como haciendo un swipe es como una experiencia totalmente nativa y si utilizo el scroll porque soy un bruto también puedo ir pasando si me paso me paso pero en mobile es una experiencia totalmente nativa de hecho puedes tener vídeos aquí y vas moviendo y lo puedes utilizar sin ningún problema si te pasa ya no sé qué ruido está haciendo esto pero bueno total scroll snap el futuro CSS espero que Joan León nos haya contado un montón de cosas súper interesantes esta me gustó especialmente es la muerte de SAS puede ser yo creo que sí también en JavaScript vamos a tener algo súper interesante como van a ser los tipos inmutables de forma que no vamos a tener que cargar Inmutable.js todavía esto está en Stage 1 pero vamos a tener dos nuevos tipos de datos que sería Record para tener objetos totalmente inmutables que lo mejor de todo es que podría ser podríamos tener una Strict Equality de dos objetos dos Records y también lo vamos a tener con los arrays que van a llamarse Tuplas y cuando hagas un Stringify vas a tener el objeto que esperabas también vamos a tener Pipeline Operator para JavaScript también está en Stage 1 un montón de nuevas tendencias como Mobile Only que esto me flipa que hayan páginas que son Mobile Only cada vez ver más Clients al Rendering por el soporte de Google Bot y lo que me chifla mucho es que por fin nos vamos a cargar el Internet de las cosas y lo vamos a transformar en la web de las cosas porque mientras que en el Internet de las cosas teníamos un montón de lenguajes de programación diferentes para programar los diferentes dispositivos con la web de las cosas lo que tenemos es que utilizamos la lengua franca que es JavaScript que es la plataforma web para conectarnos a todos nuestros dispositivos hay un proyecto brutal de Firefox que se llama WebThinks que os recomiendo un montón si queréis jugar o que compréis una bombilla y con esto os lo vais a pasar pipa y esto ha sido el frontend del futuro pero antes me gustaría explicaros una cosita en la peli de Regreso al futuro que espero que lo hayáis visto todos el malo hay un momento dado bueno, espero que si no lo habéis visto yo dejaría de estar aquí y iría a ver la película el malo encuentra el almanaque este de deportes con todos resultados de 50 años y esto lo que le permite es apostar bien sobre las cosas que tiene que hacer para ganar dinero e hincharse entonces a mí me gustaría tener este almanaque de deportes para lo nuestro así que yo os voy a decir una cosa y es que siempre siempre apostéis por la web porque siempre va a ser la apuesta ganadora la ha intentado matar tantas veces que al final yo creo que se ha hecho resistente ya es como una bacteria así que es imposible que la maten pronto podéis encontrarme en Twitter en midudev youtube.com barra midudev y en este QR tenéis todas las slides todos los enlaces y todo muchas gracias a todos por haber estado aquí gracias 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 gracias